hola chicas que tal como estamos buenas tardes hoy es viernes viernes 2 de julio y miren vamos a empezar a trabajar de repente navidad en este caso es un juego de esferitas de estos ratoncitos compuesta por 13 piezas ok y voy a ir dando los colores para que ustedes si gusta puedan ir anotando los ok y ahorita vemos quiénes están quienes nos están viendo vamos a necesitar pinceles redondos para flotar uno del 3 y del 5 el mob pinta bolitas y ahorita que vaya avanzando ya me traerán porque vamos a colocar nieve con una diamantina que es para hacer este reacción miren qué bonito se ve vamos a saludar a citlali cómo estamos amiguita a luz más a chido cómo están claudia pero ramos hola hola amiguita cámara ortiz algunas de ustedes son muchas de ustedes ya tienen estas piezas entonces bueno pues ahora vamos a pintar vamos a iniciar con la pieza que semeja una corona una corona navideña primer tono que vamos a ocupar vamos a poner las aplicaciones que se me da mucho perder esta coronita de base vía marítima porque citlali vía marítima primer color color verde arrayan vale pues y ahorita vamos a empezar a hacer de ver que te dicen que no puede ver que al marino no pues ahorita que nos digan ya ahí está el whatsapp anahí es tienda la ciudad de méxico tal vez puedas poner bien la dirección cafetales 265 local 6 gracias listo color arrayan miren aquí puse los colores para que luego ustedes puedan hacerle un screenshot de ahorita lo que voy a trabajar para hacer ponceados y flotados ok miren a rayar con un pincel de cerda tomo tantito limón y lo vamos a poncear cargo un poquito más todos estos pinceles que ahorita les enseñe están completamente secos no se mojan ni nada entonces quito un poco de la pintura y ahorita vamos a poncear si ustedes tienen pincel déjenme ver este de pata de cabra ahorita se los voy a enseñar también lo pueden ocupar no descarguen tanto porque necesito el contraste del verde limón y nada más dejan caer su pincel y se le va a dar una textura miren vamos a poncear esta es técnica de poncear ya sé que la pieza no se vea plana verde limón esto de los colores básicos el verde limón seguimos ponceando madrid torres como estas amiguitas saluditos vamos ponceando el ponceado no elimina el color de abajo únicamente le da textura ok ahora tomo tantito con el mismo pincel cargo blanco y limón y me va a dar un color verdesoso pero más clarito se ve la luz así como va a pintar esferas de santa saima o sea el día de hoy vamos a pintar puro ratoncito pero poco a poco vamos a ir pintando cosas de navidad ya necesito que se vea textura como lo que se sale el arbusto pues voy a acercarlo y descargo no le presionen tan fuerte porque si no se elimina el tono a rayan evita moran como estas christy rodríguez nos manda a saludar como estas las esferas las vende en kit madrid las vendemos en kit aquí en el facebook te vas a fotos y después hay un apartado que dice navidad ahí vas a encontrar las piezas de navidad que tenemos aquí en tienda ok bien ya quedó ponceadita y voy a aprovechar porque el moñito de esta pieza también está en la rayan y de una vez la vamos a poncear en limón ok 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 o sea les está para que no para que no se vea tintinete esperame si voy a seguir trabajando es que creo que tenemos un falsito no ven no de repente se ven que se se ve bien no si así lo dejo no listo con otro pincel limpio y seco voy a ahora a tomar color rosa neón la base de este gorrito que es esta pieza es color magenta neón y se poncea en rosa neón digo igual chicas a lo mejor no están haciendo esta pieza pero si van a poner unos colores parecidos en alguna bueno ya saben con que pueden poncear hacen un ponceado que no salga tanta pintura y otra vez voy a tomar blanco Beatriz James le pregunta el precio de las esferas ok están en 220 y son 13 piezas diferentes y trae aplicaciones algunos si estrella fugaz dice que ella pintó esas hermosuras y que se venden muy bien ah bueno ahí tienen si nos dedicamos a vender que acercándonos a la navidad ahí si tenemos mucho campo de venta entonces y estas se venden mucho como ella dice bueno nosotros yo te puedo decir que vendemos muchísimas porque bueno pues está de moda miren como va quedando el ponceado me pasas la vean la diferencia entre ponceado y sin poncear y una vez voy a aprovechar para hacer el ponceado del vestidito ajá alma guzmán nos manda saluditos igualmente igual vamos a poncearla ahora yo les paso el tip si van a vender estas esferas pues entonces háganlo este compren a lo mejor 3, 2, 3 y pinten en serie alma guzmán alma guzmán te refieres a los santas que publicaron en el grupo de la mis? que son 3 no es que dice que cuanto cuestan los santas que publicaron yo creo que se refiere a lo mejor al grupo no? si si debe de ser son de esos santas son 3 santas barbones ajá que cuestan 85 pesos 85 pesos las 3 piezas el trío el trío ok ah que si 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 vienen de lejitos y quieren algunas piezas en específico si sería bueno que nos mandaran como su pedido porque hay ocasiones que pues se acaban ciertas piezas y así se lleven todos bueno ya ponseamos ahora estoy tomando color blanco otra vez estoy quitando en el mismo lugar y ahora aquí en esta parte central ponse un poquito más para que se vea luz ok y dejamos esta pieza y regresamos con nuestra corona las que están a quien le contestaste a tamara le contesté a bueno pero ahí están ya los precios de 2.20 y son 13 piezas ok a mariela díaz dice estrella fugaz mis nos puede enseñar a armar la guirnalda algunos tips este este en especial estos yo no los tengo en guirnalda lo que tengo en guirnalda son más bien que lo de día de muertos no o sea si lo tenemos en guirnalda pero no la tengo en guirnalda pero no la tengo decorada nada más lo uso para este como exposición en este caso ya eliminé toda la pintura que había en mi pincel nada más lo que tienen que hacer es cepillar aquí para que se salga la pintura y tome color chicle este es el moñito de la corona ok entonces pon sean no sean allí si me puedas hacer más cerca para que logren ver si se puede si si hoy tenemos una invitada que no que no tenemos invitada si si pero es invitada es invitada porque ya ni viene hoy tenemos invitada a la miris hola miris hola hola listo miren ok si se dan cuenta ponse orillas y aquí la parte central si tienen un pincel grande entonces ponse con su pincel de ladito ok bueno ya hicimos ahorita este ponseado ahora yo todos los ratoncitos como son en tono negro les doy un otro ponseado miren se ven como un poquito azulados vemos este es el color azul índigo entonces miren como color azul índigo quito siempre cuando poncen o cepillen van a quitar el exceso de su pincel no quiero que toquen mucho la orilla ok ok de casualidad si este betty si tenemos colgantes de recién nacido lo puedes ver en el catálogo de toda ocasión en los álbum de fotos y tenemos ahorita uno de sirenita de guerra de las galaxias otros muy bonitos muy tiernos de osos si todos esos los encuentras en el catálogo de toda ocasión si es que no es que no te los quiera enseñar aquí pero es que todo en la tienda está colgado bueno entonces este por eso no podemos pero ahí están las fotos miren un poquito en azul ya ven ahora este cuando hagan estos este renitos alces galletas pueden poner de base siena natural cerezo camello en este caso yo utilicé un color cerezo si que es la base que ahorita pusimos es esta tomo otro pincel limpio yo les recomiendo que tengan como que si los suficientes pinceles para que no tengan que estar lavando y esperando a que sequen para cambiar de color el cerezo se va a flotar con este que no tiene nombre pero se llama amarillo intenso cargo siempre descargo rosa gonzález pregunta si va a ir a la expo de querétaro no amiguita no vamos a estar presentes aún este año pero cualquier cosa que necesites este bueno hacemos hacemos envios a cualquier parte de la república mexicana y tenemos en querétaro distribuidor de sellos no? en querétaro si distribuidora de sellos si estas interesada por ellos este mandanos un guaxecito la lechuza la lechuza buscan en facebook como la lechuza igual de todos modos pues en el álbum de fotos está el catálogo de distribuidores que tenemos ahí están sus datos mire se ve así como esponjadito si? ok voy a cargar un poquito más no lo quiero que quede muy clarito nada más es que no se vea el color parejo bueno cuando nosotros ponceamos o cepillamos le damos volumen a nuestra pieza y se ven terminados un poquito más avanzados o sea que tienen ya más técnica si? muy bien aquí le pusimos cerezo y estas astas están en color arena vamos a empezar a flotar si son áreas chicas y están iniciando a flotar vamos a utilizar un pincel del número 3 y como va a ser el flotado déjenme a ver si ven como tomo agua aquí estoy tomando agua miren tomo agüita descargo en mi toallita azul y voy a cargar ahora mi pintura que es como que de esta de la puntita más larga y vuelvo a descargar y ahora presionamos presionamos sobre todo alrededor del área que estoy que quiero flotar esto se llama flotado o hay luego que me dicen de que color es la sombra maestra bueno pues esa sombra que estoy haciendo ahorita se hace con un pincel biselado y la técnica se llama flotado si? el pincel es un pincel biselado ok y seguimos flotando en miel las astas van a ir en color miel descargo descargo no quiero que quede tan grueso quiero a lo mejor un unos 3 milímetros yo creo que de flotado o dos estoy flotando como que primero estos lados porque miren si ahorita floto aquí aquí y luego vuelvo a flotar acá me voy a llevar la pintura hay que ver de donde iniciar vale ok miren le vuelvo a pasar el color y ya se ve mejor estoy dando sombra a todas las astas cuando están flotando a la hora de que yo estoy poniendo aquí mi pincel presione y jale miren estoy presionando pero al mismo tiempo estoy jalando la pintura para que nada más quede el color en la orillita aquí se me metió mucho la pintura lo que hice ahorita fue mojar mi pincel y con agüita quitar la pintura que se había metido al ratito que vamos a tener anay vamos a presentar los nuevos sellos exacto va a haber demostración de los nuevos sellos miren ok mientras ahorita me seca esto vamos a flotar el reno como aquí todo alrededor para esto yo hice una combinación de cerezo aquí está cerezo con siena tradicional ya me queda exactamente el color con el que voy a flotar el reno pero nada más que saben yo voy a cambiar de pincel a un número 5 miren ahí está cargo pintura descargo me falta un poquito más de color cargo pintura presiono y voy jalando el color si ven que queda que no se está difuminando lo que están haciendo tomen su pincel mok y unos golpecitos y ya se va a empezar a ver difuminado porque estamos quitando el exceso de agua ok seguimos flotando toda la pieza ahí quiero que termine la orejita miren miren ahora de aquí quito agua porque tiene mucha agua descargo y miren voy bajando el color así y miren bueno ok y otra vez cargo descargo y empiezo a flotar y empiezo a flotar así y miren listo descargo el bilé Anaí Anaí el bilé mire ahí está ok, otra vez cargo, descargo y seguimos flotando hay muchas chicas nuevas aquí en nuestro grupo me han platicado que ellos no acostumbraban a hacer estas técnicas ni de poncear ni de flotar que nada más ponían sus colores de fondo y ya efectivamente cuesta trabajo no se me dicen, si cuesta trabajo pero tu pieza se ve más bonita ah, ya vio lo de que en cuanto podrían venderlo el proyecto en cuanto 206 en cuanto se vende en yo creo que si está bien pintado lo debes de multiplicar por 3 si multiplíquenlo por o sea, desde por 2 por 3 o por 2.5 hay que valorar el trabajo que tiene la pieza por ejemplo yo tengo una pieza que es un papel picado pero el papel picado adentro tiene personajes unos personajes de toque que tienen su pues su trabajo entonces yo eso no los vendo por no los multiplico por 3 los multiplico hasta por 3.5 y luego te dicen ay pues es que como ven que son piezas a la mejor chicas luego no valoran tu trabajo pero yo creo que desde un principio tenemos que valorar nosotros mismos nuestro trabajo nene con sentido presente buenas tardes muy bien buenas tardes aquí está y ya nada más me falta aquí hacer el flotadito ahora estas orejitas aunque sean de ratoncito que yo así le llamo les voy a hacer por dentro a flotar miren aquí se ve algo así como la parte de adentro de una orejita de reno bueno de reno de los que nosotros hacemos para navidad ok ahí está explícale a ver paulina si si llego rayando bien ve Daria muy bien que bueno ya acabaste de dar de comer o en eso estamos todavía ay ya va a empezar a quejarse bet dice magistra la nayis me está cambiando el nombre es que ahorita le estoy respondiendo su whats y sin querer el autocorrector puso beti yo le quería poner bet y hasta le dije el autocorrector me puso beti hay que tener cuidado con la nayis porque hace ratito me regañó nada más porque canté no la regañé nada más hice una cara de asustada porque gritó es que estaba viendo el concierto del mijares y pues si me gusta un poquito un poquito si no veo si no me gusta como queda la parte de adentro ya vieron como lo quité y lo vuelvo a poner lupita santiago preguntas de este kit de las esferas o de cual kit porque dice tendrán el kit ahí yo creo que si verdad de estas este si lo que pasa es que están pintadas están colgadas pero son 13 diferentes igual pueden encontrarlo en facebook ahorita les enseño las aquí para que y también ya tenemos en videos de nuestro facebook las esferitas bueno los colgantes de ratoncito pero de halloween miren ahí ya quedó aquí tenemos la aplicación miren chicas aquí están las 13 diferentes que es el kit completo nada más que pues vamos a ir en partes pintándolo ahorita tocaron estas tres pero estas son las 13 diferentes 3 de 13 vamos por 3 de 13 miren aquí está la naricita que va en aplicación aquí seguramente no ven que puse aplicación porque se me perdió y ya la pinté pero esta cita de aplicación y yo este lupita al rato te paso el kit de todo lo que lleva este proyecto y miren porque coloque aquí mi nariz porque voy a hacer el flotado voy a hacer el flotado alrededor para darle sombra a la caída de la nariz bueno la sombra que ocasiona en la parte de atrás pues miren a ver presiono la quitan y ya puede flotar bien y ahora nada más le voy a hacer su una curvita ahí listo y miren pues es que estamos dando clase las esferas de halloween pero de los ratoncitos esas están en 195 también son 13 piezas diferentes y ya lo tenemos en clase en facebook y eso también lo pueden encontrar en youtube ya se subió también a youtube las de halloween ok así que se tapó un poquito voy a tomar más blanquito para que el blanquito miren con estos pintabolitas nosotros tienen diferentes puntas desde la 0 hasta la 8 ok y yo hago estas luces bueno primero en la parte de arriba ven unos lunares más gruesos que son estos entonces vamos a tomar el número 7 o el número 8 el número 8 que es este todos tienen número en la parte de aquí de su base ok entonces igual todas las chicas interesadas por el kit nos pueden mandar un whatsapp este pidiendo la información y yo se las mando vienen y nos preguntan que si ya damos clases pero lo que pasa es que aquí en tienda estamos pues está mi equipo y estamos todas pintando cosas de muestras nuevas pero no es que esté dando clase aquí presencial más bien es todo el equipo que está sacando a marchas forzadas todo lo que tenemos y lo nuevo y lo que no pinta como me repiten varias veces al día que ya estoy hasta el nanas estrella fugaz mis yoyis antes la bauticé como la reina del esténcil ahora también es la reina del flotado que bárbara ay no bueno mi estrellita fugaz se va a convertir bueno mi estrellita de la suerte me gusta que me digan mis yoyis miren hola yuri ahora voy a tomar uno más delgadito ok y este es el número cinco y por qué miren siempre van a cargar en la gota cargan bien y miren cómo va a ser la luz empiezan a hacer uno dos tres cuatro cinco seis la misma pintura va a ser que bueno al ir yo poniendo los puntos va teniendo menos pintura y se va haciendo como un degradado de grosor y esto le ayuda y le da mucha luz a sus piezas yo estoy usando el blanco ok a este le puse porque como es muy sobrio el reno yo decía no pues necesita un poquito más de cositas que que llamen la atención ok pues si está cristi hace mucho que porque luego se salía verdad cristi si decía que nos veía en repetición saluditos cristi que está bien tu nena por eso no estaba luego en estos en vivos porque su hija está maldita ah bueno primero 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 lo primero pero mira lo bueno es que se quedan todos los los videos en facebook y si de repente ven que hay uno que no está es porque ya está en youtube pero pues ahora ya me regañaron ¿verdad? luego les platico el chisme un plan estratégico si ya tengo a mi estratega estratega ¿de qué? de mercadotecnia que es aquí la silenciosa que ya habló entonces ya me dijo lo que tengo que hacer espero que no nos esté viendo el jefe de ayer ¿verdad? ¿sí? saluditos ahí dale el trabajo por favor ok bueno ya aquí queda y miren vamos a tomar la nariz que ya está previamente pintado puede ser en rojo pirrolo o en rojo navidad ¿de acuerdo? Lupita Gonsper me gusta verla porque explica muy detallado y hace cosas hermosas ay gracias ay ya ven ya ven chicas es que aquí no me no me valoran así me valoran Cristi Rodríguez dice que sí que ya está mejor su hija y que por eso está ahorita con nosotras ay que bueno Cristi que se recupere más más y más pronto ok cuando flotan en color vino este es un color muy intenso con mucho pigmento entonces miren estoy prácticamente nada más tomando pintura en el piquito ok ya va a llover sí Maddy Torres es la mejor mis ay mi Maddy muy bien no lo soy pero lo que lo que importa es intentar siempre ser la mejor ok les voy a platicar un mientras estoy trabajando que yo de chiquita mi mamá me metió al kinder a segundo de kinder ok y en segundo de kinder a la mitad del como se dice del periodo no y bueno apenas estaba aprendiendo y otra vez que me cambié de escuela pero ahora sí me cambiaron a una escuela este particular que es mi colegio de corazón toda la vida al cual amo mucho que es el colegio Madrid ahí nos nos dieron una beca y mi abuelita trabajaba ahí pero ya entré a lo que se llamaba en ese entonces preparatorio que era un grado antes a a primero y ya el primer día veo como se me quedó grabado que ya todos sabían leer ya este tenían su libro que a mí me encanta su libro mágico y pues yo no sabía no sabía leer y no sé yo desde chiquita veía a todos que me decían luego en la clase de inglés o sea cómo no sabes decir orange no y yo decía en mí yo decía solita pues no o sea y no sé nada y bueno pues entonces dije bueno no sé nada pero pues le voy a echar ganas ¿no? y bueno y le sigo echando ganas listo miren ahí está queda el renito ya nada más se deja secar para acabados un día nos vamos a dedicar a puros acabados pero ahorita el pintado ya está ahora en cuestión de esta muñequita vamos a flotar este magenta neón en color pueden ser varios puede ser el rubí el color rojo quemado ¿cuál es el otro color? el por el en el el rojo quemado y el que ahora manejamos este merlot o el merlot esas opciones les doy es que o sea de repente hay ciertos colores que que no no fue la pausa yo la conozco creo que no está tronando pero el cielo miren presiona presionen ¿eh? que padre sí otra vez tomo aquí no es necesario tal vez que se vayan curva por curva a lo mejor lo pueden hacer así e independientemente con esto así así si ya me he molestado a todos no le digo a Meris que flote ah miren y aquí bueno con con cuidado si quieren hacerlo muy despacio ustedes yo ahorita bueno pues ya manejo el flotado ya lo puedo hacer más rápido ¿qué pasó? es que vio cómo se acomodó ahora me quedó bien ¿verdad? y el cuartito ya tiene que eso miren 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 qué bonito y cómo cambia una pieza ponceada y flotada ¿no cree? Crissy Rodríguez dice que coincide con sus compañeras que es la mejor maestra ay saben que tengo ganas de verdad de verlas hoy vamos a hacer un zoom Berdarias mega compartido junto con Yurin también compartido gracias amiguitas del alma vamos a hacer un un zoom es decir por fin nos vamos a conocer así que este estén atentas las que estén quieran estar con nosotros en el zoom ¿todo bien? mandenla ahorita mensajito a Anaí para que ellas les dé como que el acceso es decir aquí en mi teléfono que está 18357770 ahí díganle voy a quiero estar en el zoom y básicamente va a ser para charlar un poquito y nosotros pues también estamos aprendiendo nuevas cosas que es como pues como funciona verdad lo del zoom y porque vamos a hacer después unos videos que si no lo pueden ver videos cerrados quiere decir que quien obtuvo el material quien obtuvo el material o compró el video o el trabajo o el proyecto son los únicos que van a poder estar ahí y me dieron ay mi ya va a empezar a cobrar es que este pues es una forma también nosotros de trabajar pero pues en el face yo voy a seguir dando clases pero hay ciertos proyectos que por su pues por todos los pasos que lleva si los vamos a cobrar entonces estamos aprendiendo entonces Beth dijo que cuando íbamos a hacer algo así para conocernos cierto no Beth por ahí está y total ya lo vamos a hacer al ratito va a ser una charla nada más una charlita conocernos así que este pero si tienen que tener prendida su cámara para conocernos eso si es vale pues ahora voy a agarrar un color blanco porque así como acá hay sombra yo le quiero dar a mi gorrito luz en la parte de arriba y si creo que tiene mucha pintura mucha agüita vamos a quitar todo el exceso así miren pues ya tiene aquí luz sombra y una vez vamos a trabajar lo que es el flotado de nuestro moñito para lo cual tenemos como este es a Rayan tenemos el color verde trébol mande no que voy a comer uy no aquí comemos a las 7 voy a ver si hay empanadas de cámara ya no va a beber que horas son las 4 las 4 ok entonces yo creo que acabamos dos piezas hoy verdad Anai dice ver si maestra nuestro coffee time ok coffee time con la yosh ok a ver quien se anima ya lo vamos a hacer en un ratito para variar ya se nos hizo pues ya sabes que molletes molletes no comer molletes si eso como ya sabes lo de la miss miren aquí floten y si es bueno que floten gruesos es decir primero floten más acá dice maestra hoy es viernes no le voy a preguntar a Yurin que comió pues es que sí que le este vete es que ya sé que comió caldo de camarón y pescado empapelado si o no Yurin si o no es más el día que yo vaya a Pachuca y me invites a comer quiero probar ese caldo de camarón y ese empapelado que hacen en tu casita a lo mejor ahorita ya no está Yurin ya ves bueno primero floten siempre estos áreas del moñito de acuerdo ahora aquí estoy poniendo blanco y aquí otra vez blanco 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 y voy voy rápido por mi Yurin como adivinó mis oye es que hoy traigo eso de que soy hoy adivino todo nada más hoy será la vacuna no lo sé ok miren y también la parte central vamos a poner luz en blanquito y una vez tomando este color blanquito miren aquí tengo varios si sus pincelitos que son que son el aire profesional vean como tengo aquí abierto mi pincel yo lo que ahorita estoy es me los pongo sobre mis labios y ya ya cierro mi ok tú que pediste empanada de cámara pídelo con caldita de cámara seguramente me van a tener ok ahora a partir de aquí fíjense aquí tenía mi blanco y lo que hice voy a estar platicando les digo lo que hago es poner una gotita nada más de agüita al blanquito que tenemos y lo voy a diluir que salga cuadros la extraña miren al ratito saluda que sea tu manita salúdenme a mi hola ahí está mi primera vez en un mes no la primera vez que te veo en viernes dice yo lo que cuando guste mis si amiguita yo tomé espagueti rojo con tortitas de papa con queso cebolla y cilantro y que salsita le pusiste platícamelo todo aquí las rayas horizontales o las que voy a cruzar pueden ser si les cuesta trabajo hacer líneas derechitas pues pueden hacer algo que a todas nos sale bien que son onduladitas ok buenas tardes y luego acá y otra vez vamos a hacer curvitas curvitas y curvitas ok ahí estamos ahí estamos terminando nuestro moñito y otra vez saquen su pinta bolitas y ahora que vamos a escoger ahora un cinco mira mira dice ahora Miri maestra ese novio y la escuela de Miri son envidiosos no nos la prestan yo te voy a contar al rato todo 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 creo que me sigue en instagram entonces ya lo vio ya vio todo pues si claro que si pues si te siguen desde que estás desde el chisme y ahora la van a ver como emprendedora al ratito le voy a preguntar ay si ay si verdad hija si Cristi Rodríguez pego salsa de chile habanero ay Cristi eres ruda eh el chile habanero es picosisísimo miren que vamos a hacer aquí vamos a darle primero sombra sombra si normalmente la luz viene de arriba hacia abajo este cinturón va a tener sombra aquí pero yo me voltea la pieza como a mi me gusta trabajarla entonces por eso la vende en esa dirección y flota abajo igual en verde trébol bien ahí venme leyendo venme leyendo dice si es de Manuelito diría Claudia de Iscali ay quien es Claudia la de Manuel la de ah claro pues seguimos con Manuelito seguiremos seguimos por si claro bueno entonces casi te toca a ti decirlo pero si es que en ese momento no eran novios hija o ya y no me habías dicho estaban en promes creo no todavía no éramos novios pero ya y se la pasaba en todos nuestros en vivos y ahora ya no vamos a ir a trabajar bueno en ese momento sí trabajaba pero ahora ya trabajas Lucas Per puso Yurin lleva a Yoyis a comer a Tulancingo hay una marisquería que se come riquísimo y pone Yurin de Tulancingo me gustan las guajolotas las las tortas de tamal son las guajolotas son las guajolotas sí pero es que en diferentes lugares se les llama Beatriz James es que no es catálogo de bebé lo encuentras en el catálogo de toda ocasión así se llama catálogo de toda ocasión y ahí te metes a las fotos y ahorita les enseño el catálogo de toda ocasión ahorita les enseño el catálogo de toda ocasión aquí le estamos poniendo tantito blanco y le estamos dando no me apagues hija no es que ya la veo miren aquí ahorita rapidito aquí está fotos ajá se van a fotos y aquí les aparecen los álbumes entonces este que dice toda ocasión le dan click y empiezan a ver todas las fotos y aquí van a buscar y aquí van a encontrar por ejemplo este es uno de ellos el osito de atrapasueño aquí hay un bebé de globo mira ahí le le picas a la foto indicada y ya te lo va a hacer más grande y luego te vas al primer comentario y ahí viene el ay perdón y ahí viene el precio entonces es en el de toda ocasión para todo lo de bebé dice no es una torta ¿cómo? no es una torta con unas chalupas adentro no es una torta con chalupas adentro y las chalupas son como rellenas son como las chalupas son como unos sopecitos dorados ¿no? yo se comido así las chalupas miren estoy tomando ahora color blanco igual voy a hacer mi flotado es es luego más difícil flotar el negro entonces ahí sí rápido con su con su no para quitarles la humedad aquí y una vez floto las orejitas las chicas que ya tengan estas piezas y que no las hayan pintado y que por supuesto no las hayan comprado a nosotras mándenme la foto de su compra y nosotros les podemos mandar digamos la lista de colores miren un diagrama así para que ya tengan toda la lista de colores y les sea más fácil de esta pieza si lo tengo pero no de no de todas de esta si la hicimos porque son como muchas piezas y vean ahora va a quedar esto aquí de hecho aquí cargue mucha agüita entonces se perdió el flotado quiero que vean esto sí y vamos a dejar dejar esta aquí entonces el día de hoy hicimos reno y este y ratoncita con gorrito ok ven arias maestra irá a pintar a todos su clan de gnomos de navidad a todos no ve o sea no pero o sea en video dices o de que si los pinta y luego les enseña las fotos eso lo tengo que hacer pero cualquier pregunta indiscreta que nos quieran hacer ahorita por zoom sale ok entonces bueno esto sería el día de hoy me voy a cambiar de lugar voy a hacer un corte de este de esta clase y en unos minutitos les voy a enseñar cositas nuevas ok entonces esta es la parte uno ratoncitos navidad gracias chicas ahorita nos vemos vamos